Bueno, como parte de los resultados de este diálogo intercultural para el fortalecimiento de la red IberoMAP, esperamos trazar una ruta, una ruta conjunta entre pueblos indígenas, gestores de la reserva, puntos focales de comités nacional, que nos permita avanzar en este camino donde propiciemos mayor participación e inclusión de las poblaciones indígenas y afrodescendientes que estén dentro de estos territorios de reserva de Biófra y que esto nos permita generar oportunidades no solo de participación, sino también en la toma de decisiones y un avance en la mejora de la gestión de los territorios.